Alza Baúl, volumen 3, diserción Deseándote hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti, así es que yo vivo Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Que se entere el universo, de que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio contando contigo Vivo amándote, confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Como rayito de sol quiero tocar tu piel, amor Deseándote hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti, así es que yo vivo Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Que se entere el universo, de que yo vivo amándote Vivo amándote, en silencio contando contigo Vivo amándote, confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote y no puedo detener mi corazón Con como rayito de sol quiero tocar tu piel, amor Tocar tu piel, tocar tu piel, amor Y yo, oh, sí Así no te estremecer todos los sentidos Cuando te conocí, me enamoré Y te hice mi mujer Y tu querer me hizo fiel A tus besos y a tu piel Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué pasó Entre los dos Quizás mi edad La historia tierna Terminó Llejando muerto Mi corazón Y ahora Y ahora Lo que te perdí Conceso Que no estés junto a mí Te extraño Y Y deseo más Y deseo más De tus besos, tu cuerpo y caricias Que son sólo para mí Y ahora Venga Venga a mi palpitar No quiero No te sirvo jamás Espero Añoro tu llegar Para amar y poderte sentir Como la primera vez Como la primera vez DJ DJ C Te tomaré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo miedo Si se apagó el sol Que no haya más dolor Y que digas no Yo sin ti No vivo más Y dentro de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Que tú sepas que ahora soy ese payaso Que ríe por no llorar Es que tengo Y ahora que se ha marchado sin motivo Y es que nunca le fui infiel Ahora solo y amargada con mi llanto Y mi delirio Y quién sabe con quién La debe Cabellos rubia conmigo Tan brillantes como el sol Ojos azules que brillaban con amor Cuerpo de la luz Cuerpo pequeño que podía dominar Que con mis brazos Nuestro amor Por ser tan niña Sus padres se enteraron Y todo acabó Juzgaron Juzgaron en mi edad Una falsa información Pues para mi edad Pues para mi edad Está en el corazón Por ser tan niña Fue mía Y aunque ahora Ya no puede ser Yo le enseñé el amor La convertí en mujer Y para siempre está Aquí en mi corazón Y nadie evitará Que espere por su amor Vuelve mi niño Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser El único El romántico Que te detenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Que vi en ella La corté Muy embático Y nos traigo Como una prueba De mi amor Un adicto Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en ti Mi amor Lunático Es un iconostallico Y platónico Química Me pone Tan soná Un pulón Cuando llegas A mi Mi amor Lunático Es un iconostallico Y platónico Química Me pone Tan soná Un pulón Cuando llegas A mi Oh, qué amor Qué linda estás Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Que vi en ella La corté Muy embático Nostallico Nostallico En fin Mi amor Lunático Es un iconostallico Y platónico Química Me pone Me pone Tan soná Un pulón Cuando llegas A mi Mi amor Lunático Es un iconostallico Y platónico Química Me pone Tan soná Un pulón Cuando llegas A mi En su ventana Yo cantaba Y con el corazón Decía Ha llegado La esposa mía Debo marcharme Ya Lucía ¿Qué estás haciendo Cuando llores Porque tú sabías Ya Que yo era Casado Ya 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 Adiós Lucía Ya Ya Debo marchar Ya 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 A otro En tu balcón Encontrarás Ya 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 Adiós Adiós Lucía Lucía Y me acerqué a tu vida Lucía Es que no Me acerqué a tu vida La esperanza Me acerqué a tu vida Y me acerqué a tu vida Que yo era casado Adiós Lucía ya, debo marchar A otro en tu balcón Encontrarás Adiós, adiós Lucía No hace falta tenerte como en cada mañana Compartiendo mis brazos y aferrada a mi alma Pero sé Si no tengo tu amor Todo es como un vacío Si no tengo tu amor Hasta el silencio caía Si no tengo tu amor Yo ya no tengo nada Si no tengo tu amor Tornido junto al mío Si no tengo tu amor Me quema la distancia Si no tengo tu amor Yo ya no tengo solución Me hace falta escuchar mil y una palabras Que me dejen saber que estás enamorada Para no continuar Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Yo ya no tengo solución No tengo solución Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Con la vida en las manos Y un te quiero en los labios Sé que un día de estos Lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino Nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro Hasta lo imposible Por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma Que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire Un aroma El recuerdo Que huele a cariño Y es más clara la huella De un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo La vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo Esta cama será para ti El más sutil y excitante Refugio de un beso Que un día te di Amor Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma Que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire Un aroma El recuerdo Que huele a cariño Y es más clara la huella De un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo La vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo Esta cama será para ti El más sutil y excitante De refugio de un beso Que un día te di El amor DJ O sea Quédate la edad Que no pueda ya Llevar Contigo Contigo Te marchará Te marchará Lejos de mí Lejos de mí No quieres estar Conmigo Muy triste quedé Solo y sin ti Hoy me tocó Perderte Qué soledad Qué soledad Sin un amor Sin un amor No se puede vivir No, no, no Es la muerte El tiempo pasó Me recuperé Ya te borré De mi mente No quiero volver A verte otra vez Pues mi corazón No te siente No te siente Un día volvió A mi habitación Me dijo Mi amor He vuelto Yo le pregunté Yo le pregunté ¿Quién es usted? A aquel viejo amor Yo nunca me haré Porque es un lugar Contrándome junto conmigo Conmigo Le dije adiós No quiero volver Sentí que lloró No puedo creer Luego se marchó Lo siento Lo siento Lo siento Pasan los días Y sigo pensando en ti, amor Me equivocado Equivocado Quiero pedirte perdón Ya lo sé Ya lo sé Sin ti no puedo casi Conmigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Me engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito Yo necesito más de ti Busco otros labios Pero no encuentro aquel sabor En otras frases Lo siento ya tu amor Aprendí Que tú eres sentimiento Y mi pasión Ya sin ti No tiene melodía Mi canción Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Aquí está La envidia de todos El amor tuyo Lo tuve como un pez Entre mis manos Me acariciaba lento Como acaricia un gato Fue aire no viciado En mi existir El amor tuyo Se daba como flor En primavera Sin exigirme nada Para que floreciera Fue aire perfumado Para mí Te pusieron por alma Un potro selvaje Galopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande Tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro Para mí Tu amor es aire no viciado En mi existir Te pusieron por alma Un potro salvaje Galopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por amor Te pusieron por cuerpo Tan puro Tan puro para mí Tan puro para mí Tu amor es aire no viciado En mi existir Con su De salsa Amigos tenemos que hablar De la chica que ahora contigo está Porque yo no quiero que busques De cualquier manera mi modo de actuar Ya sé que la culpa fue mía Porque yo debía decir la verdad Pero no lo hice porque él no quería Darme cuenta de su fatalidad Y yo sé que fue mala Porque sin reparo Con sus sentimientos me puse a jugar Y si ella lloraba yo me divertía Solo sé que no me perdonará Pero tú que la tienes ahora no dejes Que con las noches te llores o se quejen Tú que la tienes ahora Debes darle lo que se merece Porque tú que la tienes ahora mi amigo Tienes que hacerla feliz te lo pido Tú que la tienes ahora Pero tú que la tienes ahora Solo tú que la tienes ahora Cuida de ella No puedo negar que con otra mujer Yo salía de noche a pasear Probando caricias y besos Que solo un buen tiempo me hicieron pasar Y yo sé que fue mala Porque sin reparo Con sus sentimientos me puse a jugar Y si ella lloraba Y si ella lloraba yo me divertía Solo sé que no me perdonará Pero tú que no me perdonará Pero tú que la tienes ahora No dejes que por las noches te llores o se quejen Tú que la tienes ahora Debes darle lo que se merece Porque tú que no me perdonará Porque tú que no me perdonará Porque tú que la tienes ahora Pero tú que no me perdonará Pero tú que la tienes ahora Solo tú que la tienes ahora Cuida de ella DJ José Yo no sé cómo te me diste así Aquí dentro No sé cómo te adueñaste de mí No lo entiendo Sé que no debe existir Y condición para amarse Pero es que solo hay una explicación Razonable Éramos personas que tan separados Y sin conocernos Estábamos juntos en lo más profundo De los sentimientos Ansiosos de vernos rogando el destino Un feliz momento Para estar unidos sin temor de decirnos Te amo, te quiero Te amo, te quiero Te amo, te quiero Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Eres así como te imaginé Tanto tiempo Tanto tiempo Y aunque a mi lado te puedo tener Lo agradezco Y si podemos hacer realidad Tantas cosas Debe ser que solo hay una verdad Entre todas Éramos personas Éramos personas que tan separados Te amo, te quiero He posado un sueño sobre ti Que lejos te has ido, te esperé un verano junto a ti Pero hoy siento frío, no me resulta nada fácil escapar Te busco y ya no estás ¿Qué pasó en tu corazón? No fue solo una tonta ilusión Llamé ciertamente y me queda solo una canción Nombrándote siempre, el tiempo pasa y es inútil regresar Te busco y ya no estás ¿Qué pasó en tu corazón? Tengo un escenario para mí La música es tiempo Tengo un mundo para descubrir Desde mi cuerpo Tengo un perro, amigos y un café La noche y el viento Tengo algunas cosas que encontré Pero es que me siento solo Despierto solitariamente Te amé a mi modo Pero al fin quedé solo Si estuvieras hoy aquí Que distinto sería todo En el azul de otoño desperté Buscando tu risa Y a mi lado tan solo encontré Tu fotografía Sé bien que siempre he sido un loco soñado Que pena por los dos Pero he sido siempre así Tengo un escenario para mí La música y el tiempo La música y el tiempo Tengo un mundo para descubrir Desde mi cuerpo Desde mi cuerpo Tengo un perro, amigos y un café La noche y el viento Yo dejo algunas cosas que encontré Pero es que me siento solo Despierto solitariamente Solo Te amé a mi modo Pero al fin quedé solo Si estuvieras hoy aquí Que distinto sería todo Salsa con estilo Quiero terminar Con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar Lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar La última mirada que me dio Puede ahogar por fin El último recuerdo de su voz Que he llorado tanto, tanto y tanto Que no seré yo Lágrimas quemándome Hay quemándome en el cuerpo